Entonces, ¿comienzan ahora? ¿Sí? Muy bien, muy bienvenidas. Adelante. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Emilia Schneider, soy activista transfeminista y estoy con Matibal Cortés, activista género fluide, pansexual y poliamorose. Ambas estudiamos Derecho en la Universidad de Chile y estamos aquí en representación de OTD, organizando transdiversidades, desde donde activamos y luchamos por los derechos humanos de las personas trans, no binarias e intersex. Para comenzar, queremos destacar que existe una instancia como esta en un país como el nuestro, donde nunca se dicen las cosas como son y la impunidad es la norma. ¿Qué falta hacen, verdad histórica, reparación integral y garantías de no repetición en Chile, tal como señala el nombre de esta comisión? Porque todavía no sabemos dónde están las y los detenidos desaparecidos, ni las colas, las lesbianas y trans que mataron sin nombre en dictadura. Ni tampoco hay justicia para quienes han sido víctimas de la represión y violencia estatal por luchar por sus ideales, como les preces de la revuelta, les luchadores ambientales como Macarena Valdés, asesinada ya hace cinco años, y a compañeras de Modatima que persiguen y amedrentan. Ni hablar de las primeras naciones, para quienes no son 30 pesos, ni 30 años, sino siglos de opresión y despojo. Saludamos este proceso constituyente y los esfuerzos que han realizado para enfrentar la verdad y mantener la memoria. Para entrar en materia, queremos exponer con claridad una situación invisibilizada, la gravedad de las agresiones policiales que han afectado a personas LGBTIQA+, en protestas, con hasta ahora 87 casos entre el 18 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2021, reportados en la tercera edición del informe independiente, elaborado por Flor Alveal, Riquelme, Daniela Cifuentes Veloso e Iris Hernández, informe que remitiremos junto con nuestra presentación a la Comisión para su conocimiento, y entre cuyas conclusiones se observa una violencia concentrada contra personas trans y lesbianas con expresión de género más masculina. Cabe destacar que durante la revuelta social fueron las organizaciones de las disidencias sexogenéricas, como la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que estuvo antes de nosotres, quienes interpelaron al INDH para establecer una estadística que nos tomara en cuenta. Por ejemplo, tenemos el caso de Karen Ulloa, quien estuvo desde el 21 de noviembre de 2019 al 3 de marzo de 2020 privada de libertad, y luego con arresto domiciliario completo para salir por fin en libertad el 15 de agosto por inexistencia de pruebas. Esta situación dio lugar a la presentación de una acción judicial contra la policía de investigaciones, por este nuevo montaje usado para criminalizar la protesta social. Ella fue hostigada desde el momento mismo de la detención por ser lesbiana, y luego tratada como una presa de alta peligrosidad, lo que generó consecuencias profundas en su vida y en su entorno. Dicho esto, hoy nos gustaría hablar sobre el marco general del derecho internacional sobre sexualidades y género. En la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el derecho a la igualdad y no discriminación es la primera garantía enunciada, normalmente en el artículo 2, que se consagra como un supra-derecho al enunciar que el ejercicio del resto de los derechos conocidos deberá hacerse sin distinción alguna de raza, color, sexo, etc., lo que ha dado lugar a lo que hemos llamado el listado de categorías protegidas de discriminación. Aunque en un solo tratado internacional se han incorporado categorías vinculadas con las sexualidades y los géneros, los órganos de tratados de la ONU tienen la atribución, en virtud de los protocolos facultativos que complementan los respectivos tratados, de incluir explícitamente nuevas categorías a través de la fórmula abierta a, comillas, cualquier otra condición social, en las cuales se han incluido categorías fundamentales sobre sexualidades y géneros. Así, personas LGBTIQA+, pasan a estar, pasamos a estar formalmente reconocidas dentro de su ámbito de protección. Las categorías sexogenéricas fundamentales que se han reconocido son orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. La primera categoría reconocida fue la orientación sexual, bajo el alero del Comité de Derechos Humanos en su decisión del 2 de abril de 1982, en que reconoció parcialmente la existencia de discriminación por la homosexualidad de los actores de una queja individual presentada contra Finlandia. Sin embargo, el primer reconocimiento general que no dependía de un caso vino del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general número 14 sobre derecho a la salud, del 11 de agosto del 2000, donde la reconoció como categoría protegida dentro del PIDESC, mientras que el segundo fue el Comité de Derechos del Niño, que en la observación general número 4, también sobre salud, de 21 de julio de 2003, la reconoció como categoría protegida dentro de la Convención sobre los derechos del niño. La segunda categoría reconocida fue la identidad de género, que aunque apareció recién en 2017 entre las quejas individuales recibidas por el Comité de Derechos Humanos, ya había sido reconocida por el Comité DESC en su observación general número 20 del 2 de julio de 2009, dedicada al derecho a la no discriminación, dedicando un párrafo a distinguir entre discriminación formal y sustantiva, directa e indirecta, y describiendo la afectación sobre el derecho al trabajo y el acceso a la vivienda. También el Comité contra la Tortura, en su observación general número 3, del 13 de diciembre de 2012, señalando que la orientación sexual y la identidad de género constituyen indicios de riesgo de tortura previsible, personal, presente y real, que el Comité declara tener presente al momento de tomar sus decisiones. En este punto cabe distinguir orientación sexual, que es una categoría que se refiere a comillas, la atracción emocional, afectiva y sexual por persona de un género diferente al suyo, de su mismo género, de más de un género, mientras que identidad de género, por su parte, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. En términos simples, la categoría de orientación sexoafectiva protege a personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, entre otras, mientras que la identidad de género protege a personas transgéneras y no binarias. Volviendo a la ONU, el siguiente órgano de tratado en ampliar las categorías fue el Comité CEDAW, Comité para la Erradicación de Todo Tipo de Decrimación contra las Mujeres, en su recomendación general número 27, el 16 de diciembre del 2010, que reconoció al mismo tiempo el concepto de orientación sexual y de identidad de género, como elementos a considerar en el carácter multidimensional de la ejimnación a mujeres de edad. En ello le siguió el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 35 del 16 de diciembre del 2014, dedicada a la libertad y seguridad personales, especificando la obligación de los estados de prevenir lesiones y responder a cuadros de violencia motivados por orientación sexual o identidad de género. Luego, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad también incorporó ambas categorías en su tercera observación general del 25 de noviembre del 2016, dentro de la comprensión interseccional de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. En el sistema interamericano, también ambos conceptos son reconocidos desde el primer pronunciamiento formal de la Asamblea General de la OEA sobre el tema, en su resolución 2435 del 3 de junio del 2008. Lo vemos al medio de ambas líneas en la diapositiva. El Comité de Derechos del Niño, por su parte, menciona a niñas trans por primera vez en su observación general número 13 del 18 de abril del 2011, esto es casi ocho años después de reconocer el concepto de orientación sexual. Por otro lado, el 21 de junio del 2017, en la observación general número 21 del mismo comité, se reconoce por única vez la categoría de expresión de género en el sistema ONU. Para ilustrar brevemente la diferencia entre identidad y expresión de género, es que la primera se refiere principalmente al uso de nombre y pronombres, mientras que la segunda es la manifestación externa del género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de marirismos, de la forma de hablar, de perdones de comportamiento personal, etc. Ahora bien, en el sistema interamericano, el concepto ya se había incorporado dentro de las categorías protegidas del artículo 1.1 de la Convención Interamericana contra Todas formas de discriminación y tolerancia, que adoptó la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, que Chile suscribió, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores todavía no manda ratificación al Congreso, no sabían por qué, ha habido cuatro oficios pidiendo eso y todavía no tenemos información sobre eso. Bueno, y también en la resolución 2807, la Asamblea General, adoptada el día siguiente de la Convención, empezó a aparecer en todos los pronunciamientos específicos sobre la materia. El último concepto en aparecer es el de características sexuales, que ha sido incorporado a un documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cabe recordar que este concepto se refiere a las características físicas de cada persona relacionadas con el sexo, incluidos los genitales y otra anatomía sexual y reproductiva, los cromosomas, las hormonas y características físicas secundarias que surgen de la pubertad. Por ende, protege a personas intersexuales. Con todo, pese a lo reciente de la aparición del concepto de características sexuales, las personas intersexo ya habían sido mencionadas en observaciones generales anteriores de algunos órganos del Tratado de la ONU. Aparecen por primera vez en la ya citada observación general número 20 del 2009 del Comité DESC, la nueva que fue pionera en reconocer a personas trans. Le sigue el Comité CEDAO, que menciona a personas intersexo primera vez en la recomendación general 33, en la de derechos del niño la 20, y así como pueden ver en la diapositiva. Hacemos este recorrido porque hoy no es tan discusión que las personas LGBTQIA+, han sido explícitamente protegidas por el derecho humano a la igualdad y no discriminación. En el catálogo de derechos que establezca la nueva constitución, esperamos que este derecho no sólo sea copiado, sino que especificado con un detallado listado de categorías de discriminación, en el que se incluyan las cuatro categorías revisadas y que también sea ampliado al derecho a la igualdad, no discriminación y no subordinación, que reconozca los patrones históricos de su alterización al que ha sido sometida la población LGBTQIA+, pero también otras poblaciones que puedan invocar patrones de dominación histórica. Al respecto, cabe mencionar que la reforma a la ley de discriminación recién aprobada en el Senado incorpora el concepto de discriminación estructural, definiéndola como aquella carácter grave que se ejerce en perjuicio de grupos vulnerables por su condición, situación social, económica y cultural, quienes han sido históricamente marginados, excluidos o discriminados en sus circunstancias materiales, etc. Asimismo debemos establecer en el preámbulo, en todo el cuerpo de la Carta Magna, los principios relativos a los derechos humanos, partiendo por modificar el actual artículo 5, dejando claro que los tratados internacionales de derechos humanos, como lo mencionado en esta presentación y muchos más, tienen un rango superior en nuestro ordenamiento jurídico, diferenciándolos de los tratados comerciales de otra índola que tendrán un rango menor. Con esto terminamos. Para concluir, creemos importante entender que los derechos humanos no son solamente para invocarlos cuando existen violaciones y vulneraciones a estos estándares, sino que deben ser una meta de un Estado que se plantea como parte de su rol asegurar la desigualdad y corregir inequidades de una perspectiva integral. Cabe mencionar que dos de los grandes pilares del sistema internacional de derechos humanos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo cual, un Estado que se plantee respetar estas determinaciones debe velar por la garantía de derechos como la educación, la salud, la seguridad social y asuntos como el combate de la violencia y discriminación, con garantías como el derecho a la identidad y política de prevención, tomando en cuenta también los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, velando por el acceso igualitario a todos estos derechos. Queremos verdad, justicia y reparación, pero también una vida digna, que valga la pena vivirse. Para eso, nos orientan los derechos humanos con un enfoque crítico integral. Confiamos que esta perspectiva será parte de la redacción de la nueva Constitución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, corrieron, ¿no? Para poder completar, igual decía, así como respiren, pero era importante porque hay tanto que decir, ¿no? Tanto que decir. Muchas gracias. Queremos celebrar su presentación y rápidamente les voy a dar la palabra a los isles constituyentes. Les pido que sean breves en su pregunta para que ellos puedan responder y poder avanzar. Manuel Arroyo. Ya, muchas gracias nuevamente por su presencia. Les saludo y les admiro mucho por la valentía de estar acá y por ser quienes son y por dar cara continuamente. Así que muchas gracias. Les voy a hacer la misma pregunta que a las compañeras que expusieron recién y que tiene que ver con cómo ustedes visualizan como el concepto de familia o un concepto que sea como distinto, diverso a familia, para poder, digamos, comprender desde la nueva Constitución el reconocimiento de otras formas de vida que no solamente son las heteronormadas. Eso, muchas gracias. Lo hice muy corto. Gracias, gracias, Manuela. ¿Pedro? ¿Pedro? Gracias. Voy a hacer la misma pregunta también que le hice a... y también ustedes lo plantearon, pero para tener un espacio de más detención en que puedan también plantearlo en términos globales. ¿Cómo están pensando ustedes desde la perspectiva de los principios y derechos suficientes, necesarios, cierto, que quede en esta nueva Constitución para incorporar a la disidencia sexogenérica? Eso. Joana, les pido que se acerquen, miran los micrófonos, porque parece que hacia afuera no está saliendo tan clara la voz. ¿Ya? Para que nos escuchen bien. Ok. Ahí sí. No están boicoteando. No, me sumo a... iba a ser la primera pregunta que Pedro, así que solo quería agradecerles, porque creo que la presentación que traen, y no todas las organizaciones lo han hecho, porque está bien, porque todas han hecho... claro, han hecho expresiones distintas, pero sobre todo para estas temáticas, esta presentación que pone los conceptos sobre la mesa, que pone un lugar común desde donde conversar, son súper importantes, porque la gente que lo está viendo por streaming, o que lo va a ver después, o para la historia, como siempre digo, para la historia de los documentos de la Convención, permiten que todos nos acerquemos al tema con una base común. Así que creo que esa pega es una pega increíble de activismo, y se los agradezco un montón. Gracias, Jovi. Voy a relevar unos minutos a la cargo, que tuvo que salir, así que adelante, ahora pueden contestar. Gracias. Respecto al concepto de familia, nosotros hemos señalado que si es que se hace mención al concepto de familia en la Constitución, primero que sea desde la pluralidad de familia, pero creemos que eso solamente es insuficiente. Creemos que debe incorporarse una noción de redes de cuidado, que es mucho más amplio que el de familia. De hecho, ha sido esa la trampa que hemos tenido hasta ahora. Entender la familia como una familia cis- heteropatriarcal, monógama, funcional, sistema económico, y eso promueve la discriminación, pobreza y violencia contra las poblaciones LGBT o a más, porque precisamente decidimos de ese proyecto, que no está explícitamente en la Constitución, pero se subentiende. Entonces, creemos que si se incorpora un concepto de pluralidad de familias, vamos a salir de eso, pero incorporan también el de redes de cuidado. Por ejemplo, las comunidades trans, a veces también de trabajadoras sexuales, tienen un concepto también de comunidad que es muy fuerte, y creemos que eso debe estar contemplado dentro de la nueva Constitución. Respecto a, en particular, también los temas que nosotros hemos promovido desde la Asociación OTD, con nuestros compromisos transfeministas dirigidos a convencionales constituyentes, que ustedes de hecho pueden suscribir, nosotros esto está explicitado, y respecto al derecho a la no discriminación, igualdad, ¿cierto?, y no subordinación, como estábamos incorporando también en la PPT, nosotros creemos que deben especificarse estas cuatro categorías sexogenéricas fundamentales, porque ha sido reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, y además va a permitir que eso, de alguna forma, irradie a todo el resto del ordenamiento jurídico. Actualmente no están las cuatro categorías, no el Derecho Nacional, y si están a nivel constitucional, va a permitir generar interpretaciones mucho más amplias. Sí, yo solo para complementar, efectivamente una de las cuestiones que más hemos promovido desde nuestra organización es que se garantice como un derecho fundamental el derecho a la identidad, digamos, en relación con el derecho a la no discriminación, para constituirse también como una especie de superaderecho que irradia el resto de los derechos fundamentales, de alguna manera de fortalecer cualquier tipo de acción antidiscriminación a nivel constitucional, en el sentido de que creemos que es difícil reducir la agenda de las diversidades sexuales y de género a solamente unos temas, porque finalmente cruza lo laboral, lo educacional, la salud, la seguridad social, la precarización de la vida en general. Entonces, en el fondo, cuando hablamos del derecho a la identidad, lo pensamos como un mandato más explícito todavía de velar por el acceso igualitario a los servicios públicos, a los derechos, sin importar estas categorías de discriminación arbitraria como las que hemos descrito. Creemos que, de alguna manera, ese tipo de formulación permitiría una cuestión bien coherente y que abarque la totalidad de asuntos que tiene que ver nuestra comunidad, que finalmente son los asuntos que tienen que ver todos los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas, finalmente. Así que eso, y muy de acuerdo con lo que señala Matival respecto a las comunidades de cuidado, a las redes de cuidado, como un concepto que permite incluir a todo tipo de familias, pero también a redes que hoy día no son tomadas en cuenta ni para la participación ni para la seguridad social, porque también el enfoque de la seguridad social ha sido muy familista, muy heterosexual y ha dejado afuera a muchos otros sectores de la población que no acceden, finalmente, a políticas sociales. Un minuto muy breve. Es importante incorporar una noción también de reparación respecto a la violencia que históricamente hemos sufrido. En ese sentido, por ejemplo, la ley trans uruguaya creó comisiones de verdad, justicia y reparación respecto a personas trans y creemos que acá se va a hacer no solamente respecto a los casos que acabamos de señalar que están en el informe independiente, que esperamos que en el caso que se hagan comisiones de verdad, justicia respecto de ellos, se haga un análisis desde las disidencias sexogenéricas respecto a la violencia focalizada y también distinta que recibían personas LGBT como amas en protestas, pero también fuera del contexto de protesta también hay violación de derechos humanos en la cotidianidad. Y esa lógica de reparación, que también está asociada a derechos humanos, es lo que se debe incorporar respecto a nuestras comunidades. Muchas gracias por tanta claridad, además. Les despedimos con un caluroso aplauso, con un abrazo fraterno y esperamos que sigamos como hemos hablado con todas las organizaciones y particularmente quiero hacerlo con ustedes, seguir caminando de la mano en este proceso constituyente. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya, rápido, rápido. Acá mismo. Gracias. 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 Gracias.